Gracias por continuar con nosotros. La revisión periódica de los dientes en los equinos es un cuidado básico para mantener su salud y rendimiento. Agroinforma más cerca del campo. La siguiente sección, con el patrocinio del Estadero Mis Abuelos, en Argelia, un ambiente campestre para disfrutar en familia. El inicio del proceso de digestión comienza desde la masticación, ya que es importante disminuir el tamaño de las partículas para que haya una asimilación completa de los nutrientes que ofrecen los alimentos que se le brinda el equino. Los caballos, los dientes, les crecen durante toda la vida y van habiendo unas reacomodaciones a nivel de algunas articulaciones y de la oclusión, es decir, del contacto que tienen las muelas superiores e inferiores a medida que ese crecimiento se va dando. Ello genera que se generan unas aristas o unas puntas en las muelas y hace que la masticación sea más deficiente, que las partículas sean más grandes y por ende no van a ser tan asimilables. Aparte de las eraciones que puede generar a nivel lingual y a nivel del carrillo. Entonces, es por esto que es muy importante tener la odontología presente para corregir todos estos defectos que se van presentando, dada la domesticación y la manipulación que hemos tenido con el caballo. Aparte de esto, el intestino del caballo tiene muchos tamaños y unos cambios bruscos en el tamaño de este pueden ser perjudiciales. De ahí la importancia de que el alimento llegue bien triturado al estómago y de realizar una revisión periódica a la dentadura del equino. Es ideal que después del año de vida o los dos años de vida se empiecen a hacer unas revisiones periódicas, no importa si el caballo es de trabajo, de cabalgata o de deporte. Digamos que dados los hábitos con los cuales mantenemos los caballos hoy en día, es importante hacer esas revisiones. A veces caballos que son muy flacos y hacemos tratamientos pensando que es alguna enfermedad o alguna falencia en algún mineral o vitamina. Realmente a la final del diagnóstico son problemas a nivel de la cavidad oral. El procedimiento de odontología en equinos no tiene mayor grado de complejidad, pero este debe ser realizado por personal capacitado e idóneo. El procedimiento odontológico se debe hacer por un médico veterinario certificado. Hay muchas personas que ofrecen en el medio este servicio, pero no están digamos capacitadas, porque a veces personas que ven hacerlo ya ofrecen el servicio, pero en realidad se requiere alguna manipulación con medicamentos, sedación, y entonces debe hacerlo un profesional idóneo y máxime también la manipulación de los dientes, porque se pueden generar fracturas muy fácilmente. Las personas que lo hacen en el medio sin tener la capacitación adecuada, sin los estudios adecuados, van a generar mayores problemas en nuestros animales, generando por ejemplo fracturas en ellos.